¿Habrá algún mexicano que no sepa quién es Andrés Manuel López Obrador? Bueno pues de acuerdo con una encuesta del financiero, 90% de los mexicanos saben quién es Andrés Manuel López Obrador, pero quizás no todos saben estos 7 datos curiosos del PG. 1. Tiene 41 años de carrera política. Y de convertirse en el presidente de México este año, sería el segundo más longevo después de José Ignacio Pavón, que en 1860 tenía 69 años de edad. 2. Es el único político mexicano que ha visitado el país completito. Visito 2452 municipios del país en tan solo dos años, entre el 2007 y el 2009. 3. AMLO es escritor y ha publicado 16 libros, entre ellos, Tabasco, la víctima del fraude, Fogaproa, Expediente Abierto y La gran tentación, el petróleo de México. 4. A lo largo de su vida ha tenido 6 apodos, el molido, el americano, el piedra, el lecho, el comandante y el actual y más popular el peje. 5. Es aficionado al béisbol y su equipo favorito son los cardenales de San Luis. 6. En el 2006 le hicieron un fraude electoral y se mantuvo en reforma durante 48 días. 7. Tiene cuatro hijos, José Ramón, Andrés, Gonzalo y Jesús Ernesto. De hecho, aún no le inventaron que tenía un Ferrari, cosa que no es cierta. Espero que les haya gustado este pequeño video, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.